el sector salud en un tema tan álgido como es el mejoramiento y construcción de hospitales, que es lo que están demandando, y que empezamos con el Daniel Alcides Carrión y seguiremos con el de Oxapampa y Villarrica y los hospitales que requieren. Yo en esto lo he dicho públicamente y creo que debemos reclasificar los hospitales regionales, provinciales y los centros a nivel distrito, porque a veces nos hacemos una confusión con el 2.1, 2.2, 2.3 y la gente en realidad no todos saben de qué estamos hablando. Lo importante es que el hospital regional tenga un equipamiento, el hospital provincial tenga otro equipamiento y que todo funcione en un sistema, en un sistema gradual, pero que tengamos no solamente los hospitales sino también a los médicos. y ese es un trabajo que tenemos que hacer gobierno regional y gobierno central en lo que es la promoción de lo que son médicos en la región pasco. Por eso los pedidos que nos has hecho ahora, vamos a los nuevos pedidos que nos has hecho, vamos a evaluarlos, vamos a estudiarlos para buscar una solución a esas demandas que por cierto nos parecen legítimas. No hemos abordado un tema que también es importante, que es el tema de la seguridad, el orden interno, la defensa nacional. Hoy día en el tema de seguridad tenemos en Pasco aproximadamente 441 policías para la región y sabemos que eso es insuficiente. además de eso hay 137 alumnos en Pasco y lo que nos estamos comprometiendo ahora es en la construcción, en la creación de la escuela técnica de policía que va a permitir para el año 2013 la ampliación de 250 plazas más de nuevos policías para reforzar la seguridad en la región. Asimismo, tenemos ya un proyecto para poder crear en la región Pichispalcasu una región importante, una región que hoy día tiene una carretera asfaltada. Cuando yo he ido a Villarrica, por ejemplo, cuando he ido a Zapampa, no había carretera, era una carrozable y en malas condiciones y peor, con época de lluvia, se pone casi intransitable esta carrozable. Hoy día estamos hablando de un proyecto de construcción de asfaltado que permita poner en valor más de... René, a ver, ayúdame, son más de 100.000 hectáreas, ¿no? ¿Me parece? René. El potencial en verdad es mucho más grande. Todo el área comprendida puede superar de medio millón de hectáreas, lo que se tiene que profundizar es en ver si se corresponde a agricultura. Estamos hablando de una región muy amplia en la cual abarca la región de Pasco, Ucayali y Junín, donde el centro o el epicentro es la zona, pues, de Ciudad Constitución, Pozuzo, ¿no? y Villarrica. Esta zona no podemos nosotros dejar de ponerle en valor y permitir que economías ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal de madera, se afinquen allí. Por lo tanto, en esta región estamos disponiendo para el año 2013 con el Ministerio del Interior la creación de un frente policial, de una comandancia policial que permita poner orden resguardar la seguridad de todas las poblaciones rurales y urbanas y además la creación de ahí de una unidad de ingeniería militar con tractores, maquinarias que permita ayudar al desarrollo de los diferentes pueblos de la zona de Pichispalcasu. También vamos nosotros a trabajar nuevos proyectos con los programas que tenemos como ProPuentes. Sabemos que hay un déficit de puentes y es nuestra intención trabajar de la mano con los alcaldes, donde muchas veces el puente que tienen es de responsabilidad del alcalde, pero también sabemos que es posible que el alcalde no tenga los recursos para hacer ese puente. Entonces, venga señor alcalde y nosotros le vamos a ayudar, le vamos a financiar ese puente. Me está mirando el Ministro de Transportes y Comunicaciones con cara de preocupado. No se preocupe, Ministro, vamos a resolver ese problema. Venga nomás, señor alcalde. Ya aquí vemos cómo resolvemos el problema del puente. Simple y cuando haya río, ¿no? Simple y cuando haya un río ahí. Asimismo, vamos nosotros a trabajar lo que es el tema de los programas sociales, de esta nueva política social de inclusión. Particularmente en los niños, a través del programa Cali Warma, vamos a ampliar los beneficiarios de Juntos, pero siempre controlando y necesitamos que ustedes nos ayuden a controlar. Porque en otros lugares hemos detectado que a veces meten al compadre, meten al amigo, a la amiga, al programa para hacerle un favor, pero lo que están haciendo es un acto ilegal y están quitándole una plaza a uno que sí necesita. Entonces, hay que fiscalizar el programa para que vaya bien, para que no haya problemas. Y este programa se pueda consolidar, se pueda institucionalizar y sea respetado por todos. Necesitamos también trabajar el programa Pensión 65, que es un programa que busca hacer justicia y reivindicar a los adultos mayores de 65 años de extrema pobreza. También vamos a seguir afianzando el programa del Fondo de Inclusión Social Energético, que ya lo mencionó el Ministro de Energía y Minas, que lo que busca es abaratar el costo del gas, del balón de gas y del gas para uso vehicular. Hay formas en las cuales, Cleber, podríamos reunirnos con Jorge Merino, el Ministro de Energía y Minas, para ver cómo llevamos el gas, el GNC o el GLP, utilizando las vías ferdes, el ferrocarril central, a la región de Pasco, a fin de poder seguir abaratando el recurso para las familias más pobres y crear este subsidio al balón de gas y promover a través del programa Cocinas Mejoradas, la utilización del gas. Seguimos, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto de programas que estamos trabajando, creando y fortaleciendo para llegar a través de la inclusión social, llegar a las familias más pobres, a los jóvenes. También tenemos que promover el deporte a través de los polideportivos y qué bien que lo inauguren sus autoridades haciendo un poco de deporte, de tal manera que hagamos, generemos el ejemplo en los jóvenes a la práctica de este deporte. Lo mismo, tenemos que trabajar en educación a través del fortalecimiento de las redes de servicios rurales a los profesores que están en el campo. Y otro programa importante es la creación de los tambos, que ya tenemos seis tambos para ser inaugurados en Pasco, con todos los servicios multisectoriales que puedan ponerse a disposición de las poblaciones más pobres del país. En fin, ya no te quiero cansar, el día 27 te espero, y vuelvo a reiterar las disculpas del gobierno por no haber estado hoy día en Villarrica, tierra muy hermosa que tengo la suerte de conocer, pero las condiciones del tiempo no nos han permitido hacerlo. Sabemos que ahora han estado con lluvias y esta es una época un poco difícil. Entonces, los esperamos, Cleber, a todos los alcaldes, contigo a la cabeza, el día 27 para seguir avanzando en lo que es el desarrollo de Pasco, que en este Consejo de Ministros todos nos hemos puesto la camiseta de tu región y vamos a trabajar como un soldado de la mano de ustedes. Un fuerte abrazo, Cleber, a todos los compatriotas de Pasco, un fuerte abrazo a todas sus autoridades y vamos a seguir para adelante, como decimos, juntos vamos a avanzar más lejos, vamos a avanzar mejor. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. ¡Gracias!